Seguimos aquí vivos y viendo en guerra y no hay perdón Caminando en este bajo mundo donde no hay perdón En esta vida hay que saber cuando respetan los rangos Están los que ven el juego desde el banco y ya están los cobies Están los que cogen por culo a los rikis y los que escriben como Roby Y ya están los que al igual que ellos viven en penthouse y los que viven en el lobby Para mí esto es un hobby, me quito y estoy seguro de por vida Vieron el trap, se jodieron y vieron cantantes en su caída Siguen tratando y no les salen por más que traten Yo sigo en la zona de combate en esposa El gran simulado de la cara cuando los retraten Fuerza no minta Humora de muerte en Ponce de mí se comenta Pero ando en un convertible dejándome ver pero nadie lo intenta Chamaquitos fronteando las redes que quieren morirse pronto No fuerces conmigo, te saco la rap, colón que yo no sea de Toronto Yo me monto, yo no mando y si mando voy Y esto es que te mato, te clavo a tu puta y la preño cabrón O que se ponga un coin Yo soy de verdad hijeputa, soy el dueño del escándalo Tempo, la leyenda que le puso millones a Angelo Mis carbon con hipo, con extensiones mis equipos Con el full que hacemos la lipo, con más herramientas que jondipo Yo soy el prototipo, el fenómeno, el terror El que cuando me ven de frente su alma cambia de color Según los aquí vivos y viendo en guerra y no hay perdón No hay perdón, ganando en este barco ¿Quién fue que dijo miedo, puñeta? Un mundo donde no hay perdón Yo no me hago responsable si no me soporta Yo siempre camino con Dios y con mi corta Porque lo malo siempre quiere hacerme daño a mí Porque no entiendo por qué esto me pasa más que a mí Porque a mí si yo he intentado hacerlo todo bien ¿Y qué? A veces me siento mal y a veces me siento bien Veo pasar el tiempo y no sé ni la hora que es La fama no me hace feliz ni tampoco un billete cien Viviendo en guerra desde que Thor cantaba con Tito Desde que en Cataño estaban los dementes sin vulgo y cipito Desde que había hombres en la calle y no había tantos chamaquitos Desde que estaba barriendo al escuadrón completo a polaco y alito Y no es tiraera, no tengo el tiempo pa' hacerle cipiar a los muertos Yo paso esa etapa y estoy en el mapa desde que Rebelde estaba abierto Cuando las piezas estaban a catorce, todo el mundo hacía billete Cuando en las discos de Starget y Lazy, el combo de Buden traba los fuletes Llego que me respete, como dice Anónimo Char, deja el brete Nosotros somos militares, quiero que respeten los rangos cadetes Me subestimaron, hablaron de mí, pero saben que les cambia el juego Si no te gusta, no me escuches y mamate este huevo Seguimos aquí vivos y bien, no hay verdad y no hay perdón Y ando en este bajo mundo donde no hay perdón Lo que está quieto, se deja quieto Thinka la pregunta, no hay perdón Mira, lo que está sano You can fuck with me You can fuck with me Defo 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 Gracias.